Basta Bueno, ahora voy a explicarles por qué cuando por ejemplo vemos algo que está escrito y en algún reto como este o sea, mejor es mejor que coso, es mejor que está escrito en el 2013 que en el 1999 o sea, es mejor que esté más nueva la escritura a ver, mirá mostraré coso el ciclo del 2013 ahí se vio ¿lo vieron? bueno entonces les digo, como hoy ¿qué día es? 12 como hoy es 12 eso te explica que 6 días y es impresionante para mí bueno, y entonces y me sorprende mucho y por ahí si vemos algo que dice por ejemplo eh Juancito en 1980 en un tren como estos y que es verdad que en 1830 aunque sea mentira sin que el señor piense eh, coso es impresionante es impresionante también pero a mí me sorprende por ejemplo que hayan escrito con el otro no sé Juan y la fecha de hoy y así entonces es más importante porque puedes agarrar el episodio y hacer así y puedes borrarlo sí y es impresionante porque más las otras escrituras duraron porque mucha gente no las sacaron ¿cómo no fue hoy en el parque? hoy en el parque fuimos al parque Jerey y yo inventé un cuerro es un cuerro de sombra o sea a la luz se ve como cuerro y yo inventé un cuerro acá voy a mostrarles tu espalda está tu espalda ¿cómo es esto? le estás tapando con tu cuerpo en tu cuerpo en tu cuerpo en tu cuerpo tu cuerpo tu cuerpo más abajo ahí no ahí ven parece un cuerro ¿eh? oh my y más lejos es un cuerro o si no pásame dale o si no pásame dale oye bueno ya les enseñé porque es más importante ¿y cómo la pasamos en Tareja? ¿a dónde fue? fuimos a fuimos a fuimos a fuimos a Chau 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 ¿no vas a contar que hicimos? cocinábamos 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 eh fuimos al lugar del hombos eh voy a contar una sola cosa miren ah esa cosa es que hoy corté la cabeza le cortamos la ceja a Manuel las tenía las bueno sí chau